Paredes le tira la pelota en la cara a un rival que lo volteó. Señoras y señores, la Argentina está en la Copa del Mundo, ganándole 3 a 1 con 3 goles de Messi. Que no se muera nunca Messi. Señoras y señores, fue la figura del partido más allá de los goles, como siempre. El tiro libre de Messi. Cuánta Copa América. Ahora sí cambia la selección argentina por pasar al Mundial, ¿no? Se viene con la pelota a paredes, pensando que Chile es la selección que ha quedado afuera. Dirán los chilenos. Cambiaría la clasificación por las dos Copas de América. La Argentina por Messi va al Mundial. La Argentina de Messi va al Mundial. Señores, por Messi y de Messi va al Mundial. El auto es chico, si se sube mucho se va a caer. ¿Por Messi dice? No, digo que el auto es chiquito. Sabés lo que se van a subir ahora. Por eso, atento, atento. Por eso le dije, pidió la pelota al árbitro. Bueno, señoras y señores, ha ganado la Argentina. La Argentina de Messi va a la Copa del Mundo. Terminó el partido. Lo relató Mariano Klotz en fútbol continental. Pare de Lobras a Messi. Quiere estaría en la foto, ¿no? Claro. Te podrás imaginar. Señoras y señores. Santiago. Mariano, nos preguntábamos ayer, incluso antes del partido. Como nos veíamos cerca de las diez y media de la noche. Y la verdad es que, siendo muy optimistas, directamente en el Mundial como ahora. Pero había dudas por el equipo. El que respondió hoy fundamentalmente fue Messi. Y muchos lo acompañaron. Caso Biglia, caso Di María. Por eso, potenciando el diez, todo es posible. Debe estar llorando Biglia, me parece. Están todos saltando. Y si no está descompuesto, está llorando porque está hincado. Y un auxiliar lo estaba ayudando, pero supongo que está emocionado. Señores. Entonces, la Argentina, que jugó muy mal los tres partidos pasados, tuvo un Messi espléndido. Y Messi ha clasificado a la Argentina a la Copa del Mundo, Humberto. Sí, sí, bien, bien, bien. No, es que estoy recordando muchas cosas, emocionado. El esfuerzo de estos chicos fue tremendo. Y vuelvo a repetir, la vieja guardia, ¿no? Aquellos que sufrieron, que los castigaron. Hoy te llevan al Mundial, merecidamente. Habrá que trabajar mucho, habrá que corregir mucho, pero eso en el Mundial. Hubiese sido feo, fuera del Mundial, tratar de hacer todo esto. Importante lo del triunfo. Fue clave. No, no tengo palabras. Podría decir un montón de cosas, pero realmente tener a Messi, tener a Di María, tener a Chiquito Romero, a Macedano, a Viglia. Los otros se irán acoplando y seguramente que será un gran equipo para Rusia. Estemos atentos. Creo que los jugadores le van a ofrecer a los hinchas la clasificación. Supongo que les tirarán la camiseta. Están yendo para la tribuna argentina, rodeados de fotógrafos y de policía. Messi metió en el Mundial a la Argentina. Como no podía ser de otra manera. Ojalá aparezcan las grabaciones de la Copa América. De los que trabajaron en esa época por la televisión, por las radios y hasta los medios escritos. Ojalá después de esta pintura de Messi aparezcan los mismos. Entendiendo cómo juega el fútbol Messi. Para ser el mejor de todos, no hace falta que sea campeón del mundo. Porque individualmente es un genio del fútbol este chico. Entonces, ojalá que aparezcan las grabaciones de los programas de los canales deportivos y de las radios hablando de Messi. Va a ser muy bueno. Es para hacerse un picnic seguramente. Porque hoy, el seleccionado de Messi. Y Messi metió a la Argentina en la Copa del Mundo. Mucho se va a caer. Por Messi dice. No, digo que el auto chiquito. Sabés lo que se van a subir ahora. Por eso. Atento, atento. Por eso la vi que pidió la pilota al árbitro. Señoras y señores. Ha ganado la Argentina. La Argentina de Messi va a la Copa del Mundo. Terminó el partido. Lo relató Mariano Kloss en fútbol continental. Paredes, lo abraza Messi. Quiere salir la foto, ¿no? Claro. Te podrás imaginar. Señoras y señores. Santiago. Mariano, nos preguntábamos ayer, e incluso antes del partido. ¿Cómo nos veíamos cerca de las diez y media de la noche? Y la verdad es que, siendo muy optimistas, directamente en el Mundial como ahora. Pero había dudas por el equipo. El que respondió hoy fundamentalmente fue Messi. Y muchos lo acompañaron. Caso Biglia, Caso Di María. Por eso, potenciando al diez, todo es posible. Debe estar llorando Biglia, me parece. Están todos saltando. Y si no está descompuesto, está llorando porque está hincado. Y un auxiliar lo estaba ayudando, pero supongo que está emocionado. Señores. La Argentina, que jugó muy mal los tres partidos pasados. Tuvo un Messi espléndido. Y Messi ha clasificado a la Argentina a la Copa del Mundo, Humberto. Sí. Sí, bien, bien, bien. No, es que estoy recordando muchas cosas. Emocionado. El esfuerzo de... Paredes le tira la pelota en la cara a un rival que lo volteó. Señoras y señores, la Argentina está en la Copa del Mundo, ganándolo. Es tres a uno con tres goles de Messi. Que no se muera nunca Messi. Señoras y señores, fue la figura del partido más allá de los goles, como siempre. El tiro libre de Messi. Cuánta Copa América. Ahora sí cambia la selección argentina por pasar al Mundial, ¿no? Se viene con la pelota a paredes, pensando que Chile es la selección que ha quedado afuera. Dirán los chilenos. Cambiaría la clasificación por las dos Copas de América. La Argentina por Messi va al Mundial. La Argentina de Messi va al Mundial. Señores, por Messi y de Messi va al Mundial. El auto es chico, ¿eh? Si se sube de estos chicos fue tremendo. Y vuelvo a repetir, la vieja guardia, ¿no? Aquellos que sufrieron, que los castigaron. Hoy te llevan al Mundial, merecidamente. Habrá que trabajar mucho, habrá que corregir mucho, pero... Eso en el Mundial. Hubiese sido feo, fuera del Mundial, tratar de hacer todo esto. Pero, importante, lo del triunfo. Fue clave, ¿no? No tengo palabras. Podría decir un montón de cosas, pero realmente... Tener a Messi, tener a Di María, tener a Chiquito Romero, a Macedano, a Viglia. Los otros se irán acoplando y seguramente que será un gran equipo para Rusia. Estemos atentos. Creo que los jugadores le van a ofrecer a los hinchas la clasificación. Supongo que les tirarán la camiseta. Están yendo para la tribuna argentina, rodeados de fotógrafos y de policía. Messi metió en el Mundial a la Argentina como no podía ser de otra manera. ¿Sí? Ojalá aparezcan las grabaciones de la Copa América. De los que trabajaron en esa época por la televisión, por las radios y hasta los medios escritos. ¿Sí? Ojalá, después de esta pintura de Messi, aparezcan los mismos entendiendo cómo juega el fútbol Messi. Para ser el mejor de todos. Gracias. Gracias.